Hello, mis amores, ya lo estoy para ustedes. Pues nada, quería saber cómo les pareció la clase que hicimos con Maya hoy. Quiero saber si mi gente la vio, por favor. Me gustaría saber cómo les fue, si entrenaron con nosotras, si les gustó. Yo terminé muerta de cansancio. Wow. ¿Qué tal les fue, mi gente? Nicole, Roberto, Leo, Kevin, Cine82, hola desde Hermosillo, Sonora. Quiero saber qué les pareció la clase y si les gustó lo que hicimos hoy con Maya. Vamos a repetirlo en estos días sin falta, los vamos a repetírselos. Dice, Maya también se cansó. Qué lindos. Oigan, vamos a hacer una de Latin Dance la próxima semana, ¿va? Y pues, este, ¿qué les digo, mis amores? Que, pues nada, espero que les haya gustado. Ay, la clase terminé molida. Todavía me tengo que estirar un poquito más, la verdad. Un poquito más de estiramiento, un poquito más, ahí. Un poquito más. ¿Sabes que ando medio lastimada de esta pierna? Como que me la lastimé. Tengo aquí lastimado algo atrás, pero no es de ahora. Es entrenando en, en... Entrenando en playa, me lastimé un poquito ahí. Y bueno. Déjenme leer un poquito lo que están diciendo, a ver, para saludarlos. Dice, a ver. Dani, saludos. ¿Cómo estás? Dice, Edu. Creo que está mejor sin lentes. Dice... Oli, oli, hermosa, oli. Oli, oli. Ah, wow, ahora hay más luz, ¿no? Vamos a carenquear. Y a descansar. Ay, sí, Edu. Miss you. Oye, sí. Ay, mi güera hermosa, te mando saludos. Hermosa, bella. Saludos a todos. Espectacular. Estoy agotado. Ay, qué bueno, Rorro. Hola, Dani, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Uy, están escribiendo de un país por allá que no sé qué significa. Gracias, Omar. Gracias, Francisco. Gio, gracias. Te extraño, dice mi famosísima güera. Dice Nat que acabó muerta. No, es que sí estuvo cañón. Salúdame a Aguilar, Karen Kear, Good, Manuel. Saludos desde Puerto Escondido. Oigan, recuerden que... Saludos a Mexicali. Recuerden que está el video de Caribe Solo Ayuno. Para que sigan el movimiento de Caribe Solo Ayuno y nos sigan ayudando a preservar al Caribe. Ahora que estamos en un momento tan difícil de, pues, de la vida, ¿no? De la humanidad, vamos a también a crear conciencia en nuestros niños para salvaguardar el Caribe, ¿vale? Para cuidar nuestro Caribe. Que cuando pase toda esta locura, vamos a hacer una gira con Caribe Solo Ayuno con todos los artistas que están en la canción. Y vamos a visitarlos en todos los estados. Mañana habrá clase. Dice, mañana habrá clase. Yo quiero entrenar, dice Joel. Dice Joel. Vamos a hacer la próxima semana. Pero mañana les hago una clasecita si quieren, ¿vale? Mañana les hago algo. Les aviso. Y hacemos... Gracias, mi amor. Qué bueno que te gusta el movimiento de Caribe Solo Ayuno. Apóyenlo mucho, por favor. Saludos a Nicaragua. Saludos a Colombia. Saludos a todo mundo. Saludos desde Bogotá. Ay, qué lindo. La buena pavos. Ay, qué lindo. Gracias, mi amigo. ¡Parseros! Todos somos Caribe. Totalmente que todos somos Caribe. Y todos tenemos que cantar por el Caribe. Amamos el Caribe todos. Yo amo el Caribe y ustedes también aman el Caribe. Dice que... Ay, gracias, Nat. Qué bueno que te gusta lo que hago, mi amor. Bella. Gracias. Todos somos Caribe, mi gente. Te quiero mucho, Fabián. Yo también te quiero mucho. Saludos al puerto de Veracruz. Lolis, bella. Besos. Saludos a Coatzacoalco, Veracruz. Mi gente de Coatzá. Saludos de Tampico. Besos a mi gente de Tampico. Uy, qué bueno son las empanadas de jaiva de Tampico. Extraño verte, dice Fabián. Gracias. Mi Fabi, yo también. Sigan Caribe Solo Ayuno. Que cuando pase toda esta locura vamos a hacer una gira. Pero... Mamalona. Excelente gira. Vamos a recaudar fondos. Vamos a poner pantas de tratamiento con el favor de Dios. Y vamos a cuidar nuestro arrecife para que nuestro Caribe mexicano esté cada día más hermoso. Saludos desde Pachuca. Dice que estaría padre de presentar el show allá. Claro, mi amor. Cuando pase toda esta contingencia, pues me encantará ir a cantar. Pues obviamente a todos lados. Hola. Saludos desde Querétaro. Saludos a Querétaro. Seguramente vamos a ir también. Todos somos Caribe. Desde Centroamérica. Salvador. Axies. Todos somos Caribe. Vamos a superar el COVID. Y vamos a cuidar el Caribe. Saludos a la gente de Cancún. Y vamos a cantar por todo el Caribe con esta gira. Con tantos artistas hermosos. Iván, mi amor. Qué bueno que estás en casa ya, mi vida. Dice... Te he visto muchas veces en el Mercado de Medellín. Ah, me encanta el Mercado de Medellín. Ahí compro mucho. Tengo mis cuates ahí que me venden carne, que me venden pollo. Me encantan ahí todos mis amigos del Mercado de Medellín. Saludos a la banda del Mercado de Medellín. A toda la raza del Mercado de Medellín. A todos los puestos. A todos los trabajadores. Saludos a toda esa gente. Cubi, te saluda Iván. Dice que saludos Ivancito. Julio. Oigan, me da muchísimo gusto lo que me están diciendo de Caribe. Solo hay uno. Qué padre que les guste el movimiento. Qué padre que me están diciendo desde Colombia, desde Monterrey, desde Rumania. ¡Guau! ¿Qué onda? Saludos desde Rumania. Digo, a Rumania. Karen, que estás cañoncísima. Gracias, Nat. Me gusta mucho lo que me están diciendo del movimiento de Caribe Solo Hay Uno porque de repente la gente dice, ay, pero es que con lo del COVID, ¿por qué? De repente manda uno cosas de Caribe Solo Hay Uno y algunas personas igual y luego dicen, oye, pero es que está pasando el mundo por una contingencia tan fuerte. Pero pues es exactamente como estamos en casa. ¡Ay, saludos a Suiza! ¡Génova, Suiza! ¡Guau! No manches. Lee el mensaje que te mandé. Dice Renata. Renata, ¿me lo puedes mandar de nuevo? Porque ya se subió para la parte de acá. No lo veo. Lo que les estoy diciendo, pues es que me da mucho gusto, la verdad, que me estén hablando tanto de Caribe Solo Hay Uno desde tantos lugares del mundo. Hablaron de Nicaragua, Colombia, El Salvador, Puerto Rico. Estaban. Estaban desde Bogotá, desde Rumania, desde Suiza. ¡Qué buena onda! Cubi, te saluda Fabián también. También, Fabi, te saluda Cubi. Ahí está. ¡Qué bueno que están siguiendo el movimiento! Sigan la canción de Caribe Solo Hay Uno, por favor. Síganla en la canción de Caribe Solo Hay Uno, que está, saludos a la Ciudad de México, ya en las plataformas digitales, todo se está donando para salvaguardar el Caribe. Y vamos a hacer esta gira, y vamos a vencer el coronavirus, y vamos a irles a cantar a todos los estados, y vamos a lograr que el mundo se una. Dice, saludos a El Salvador. ¡Ay, qué lindo, mi amor! Gracias, Manu. Gracias, mi vida. ¡Qué lindo, gracias! ¡Saludos a Monterrey! Voy pronto. Si se acaba lo del coronavirus, voy pronto para Monterrey. Voy pronto. Y qué bueno que me están hablando tanto de esto, porque ahora justamente que acabe la contingencia, con más fuerza, vamos a llevar el movimiento de Caribe Solo Hay Uno por todos los estados, vamos a ir todos los artistas a cantar, y vamos a salvaguardar nuestro Caribe mexicano, nuestro gran Caribe, que contempla Guatemala. También, mira, gente de Guatemala que está ahí. Buenísima la canción de Caribe Solo Hay Uno. Gracias. Todo lo que está diciendo Caribe Solo Hay Uno, la gente. Este, qué buena onda. Este, pues nada, mis amores, los dejo. Voy a descansar un ratito, porque ya estoy molida después de la clase con Masha Karuna. Me despido desde el Caribe. A ver qué onda con esto, ya sé. Ah, ahí está. Ahí está. Me voy a despedir desde el Caribe. Los quiero mucho. Mañana me conecto un ratito y les prometo una clase muy pronto con ustedes. Y la próxima semana vamos a tener una clase, Maya y yo, de ritmos latinos. Ok, mi gente, los quiero mucho. Sigan Caribe Solo Hay Uno. Y vamos con más fuerza con esta gira, ahora que acabe toda esta locura, para llenar de amor a toda la humanidad y para que todos se suban a esta ola de conciencia musical. Les mando un beso grande. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Buenas noches. Padre, Señor amado, que nos cuide. Hasta luego. Que Dios me los bendiga, mi México lindo y toda la gente del mundo que está en estos momentos pasando por esta situación tan difícil. Saludos a todos. Que no cunde el pánico, que no cunde el miedo. Recuerden que te enferma más el miedo que el coronavirus. Así que tomen precauciones, pero la mente positiva. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.